Una gran demanda por las vacunas anti-influenza hay en los consultorios municipalizados y este miércoles tenían la oferta de 500 unidades para cada centro de atención, lo que es calificado como insuficiente por autoridades del sector. Deberíamos darle mucha importancia al tratamiento antiviral del H1N1, porque si en definitiva después de la tirana esto ya se transforma en pandemia, o sea, lo que va a suceder es que va a morir mucha gente, ¿por qué? Porque no tenemos tratamiento, fíjate que en cada consultorio nuestro deberían haber, deben haber en este momento más o menos 10, 13 tratamientos, o sea, para 13 personas, para 9 personas en otro, es que no puede ser. Durante el fin de semana los consultorios vacunaron a 43.000 personas, disminuyendo ese número radicalmente y por ejemplo el CESFAMSUR, solo vacunó 1.000 personas el martes y este miércoles le fueron ofrecidas 500 vacunas. Tenemos que agradecer a los usuarios que han venido porque igual hay una espera que para algunos no es muy larga, puede que para otros sí, pero han demostrado bastante paciencia. Pacientes llegaron alrededor de las 7 de la mañana al consultorio sur, muchos se vacunarán solo como protección. Precaución, como todas las personas, el cuidado de la salud. Sí, sí, me preocupa, pero hay que tener confianza nomás. Casi por obligación, nada más, no por temor tampoco, porque tengo que ir a la tirana. ¿No le preocupa que haya riesgos de salud en la tirana? No, la persona tiene que ser responsable de su salud. Si está enferma, ¿para qué va a ir? En general, en la mañana de este miércoles se podía apreciar filas en todos los CESFAMSUR, de personas que por una u otra razón postergaron la inmunización. Poco menos que me obligaron a que me vacunaran, por mis nietos, porque tengo guaguas chicas y se pueden contagiar. Viajo a Santiago, y a irme a Santiago mejor me voy vacunado de acá, para no vacunarme allá, así que así no contagio, es que me llega a dar el virus también. En este lugar vengo saliendo de la hospitalización, me reforzaron con pastillas para la influencia, pero es conveniente inyectarse para tener seguridad, independientemente si subo o no subo a la tirana. A nivel de la salud municipal, la preocupación es la posibilidad del recrudecimiento de enfermedades respiratorias, como ha sido la tónica durante años y que ahora puede ser peor por el riesgo de la influencia. Lo que hay que hacer es dar orden a nuestros médicos de que el paciente que llega a nuestro consultorio con fiebre alta, con dolor de cabeza, con dificultad para deglutir, con dificultad respiratoria, a ese paciente no tenemos que esperar que se le haga la investigación si eso no es H1N1. O sea, tenemos que inmediatamente iniciar tratamiento. El profesional recuerda como anteriormente, las consultas y clínicas se llenan con pacientes post-tirana, por lo que estima que se debía disponer al menos 10.000 tratamientos antivirales para el sector municipalizado.